A sentir, chupachín, a soñar, chupachá, a creer, chupaché, a cantar Siempre habrá campanas que hacen tín, 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 patrín de palmas Porque adentro tuyo estás tu chiquitita, con todas las ganas de bailar Si tu corazón tiene un perito, con nosotros lo vas a salvar Una mano aquí y otra mano allá, abrazarte fuerte a chupachá Y una chiquitita, no importa cuál se ha llegado Se ha llegado una caca cada día, la, 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 la En tu cole, en tu casa, en la calle, en la plaza, en la vereda Chiquitita, bailas aquí Más de mano, más puntitos, prende una espalda Y de mantecitos, y vencernos porque el corazón Lo sanamos pronto con esta canción No te canses nunca de reír Y no dejes nunca de soñar Que la vida es un milagrito Con tu chiquitita se puede, se puede lograr Más de mano, más puntitos, prende una espalda Y de poesitos, y vencernos porque el corazón Lo sanamos pronto con esta canción A soñar, a soñar, a creer, creer, creer A cantar, chupa ya No te muevas Miren esta rama que se mueve lo salvó Sí, no se remontió ¡Qué bueno! Parece una maca Yo me quiero subir Sí, yo también ¿Está bueno? Sí Bájense de ahí Nunca más Vuelvan a subirse a esta Está enfermo Nosotros no queríamos lastimar Lo que pasa es que nos unimos de remita para jugar Está bien, jueguen, jueguen donde quieran Pero nunca más en este árbol Se lo ruego, se lo pido Me lo prometen Sí No sé qué haría Si este árbol se lo muere Ay, Lorenzo, qué alegría tenerte acá Pasa, pasa, ponete co... Sí, esta es la casa Esta es la casa Qué linda que es ¿Te gusta, de verdad? Sí A mí me parece que le falta un... Tóquese, menina Ajá Y allá, ¿no? Sí Bueno, ese toque se lo voy a dar yo ¿Y tu novio te dio permiso? Ah, bueno, no del todo, ¿no? Pero bueno, sí, como todos los hombres Un poquito duro, ya lo voy a convencer Y por eso me llamaste Sí Ah Y sí, sos el mejor Sos el mejor de todos Sí, sí, sí Yo con tu ayuda voy a darle ese... Look Nuevo look, diríamos, al parque ¿Eh? ¿Qué te parece? Y claro, y cuando tu novio después Ve a los reformas en el parque Va a poder seguir el resto de la casa Exacto Vení, acompáñame Ay, pía, pía Siempre te salís con la tuya, ¿eh? Siempre Ay, Dios mío No doy más Me duele todo mi cuerpo Ay Ay Esas caras no mandaron al cementerio Y esas desgraciadas no mandaron al cementerio Si ahí había algún artesano Ya tendría que estar muerto Ya me van a escuchar Ya me van a escuchar ¿Y entonces qué pasó? ¿En serio se te tiró? Ay, qué tarado Mirá que los arbolillos son imbécil Habiendo tantos chicos como la gente en el cole, ¿no? Inés Espera un segundito ¿Qué querés? Quiero saber dónde pongo mi ropa Arreglate con el estante de ahí abajo Me dejas hablar un ratito, ¿sí? Hola Pero me estás cargando No te das cuenta que no puedo poner mis cosas ahí Disculpame un segundito, ¿sí? Inés, ¿no te das cuenta que estoy hablando por teléfono? Bueno, ¿no ves? Hola ¿Cómo? Sí, es ella Ay, sí, insoportable Ay, está sin calera Me van a matar Joaquín dijo que no juguemos en su árbol Pero un minutito no le va a hacer nada Si ya no pesó casi nada Bueno, está bien Un gatito nomás, ¿eh? ¡Me podría haber matado! La próxima vez que tuyes a alguien Fíjate que no hace nadie abajo, ¿sí? ¡No lo hice a propósito, imbécil! ¡No lo hice a propósito, imbécil! ¡Eh, qué capuchiste! ¡No le digas a otro posto, mamá! ¡Igual me voy a encontrar! ¡Aquí no le digas dónde estoy! ¿Dónde está la taradita de Luzana? No sé yo... ¡Ya te vi! Dejá de esconderte No me estoy escondiendo, estoy buscando una cosa que perdí ¿Por qué no te hiciste al cementerio? ¿Qué me decís, nena? Yo es el plano, problema tuyo si te equivocaste de camino Sos una mentirosa, cuando venga tu papá te voy a acusar ¿Y esa camioneta? Me la regaló Pia, es una camioneta todo terreno Puedes subir montañas, saltar charcos y nunca se da vuelta A ver, mostrame No, a ver si todavía me la rompes No, te prometo que te la hay re cuido Pártame un ratito, mamá, por favor ¡Sos sorda cuando digo que no, es no! Che, vos qué mirás Dale, y subamos a la rama ¿No le era mal? No, si nosotros dos somos re livianos Dale, no nos subiste buenísimo ¿Qué hay del otro lado del cerco? No sé, pero me parece que todo el terreno es de Juan Yo que vos lo sacaría Sí, la verdad que es horrible Lo voy a hacer tirar abajo ya ¿Qué? ¿Qué? Disculpeme, señorita ¿Sí? Escuché lo que dijeron Y con todo respeto No me parece una buena idea Eh, mire, señor Joaquín Mire, Joaquín En primer lugar, no me gusta que se metan en mis conversaciones Y, bueno, usted no es quién para venir a decirme qué es lo que tengo que hacer o no en mi casa Mire, señorita, yo Mire, Joaquín, perdón Este, en todo caso, si yo tengo alguna duda, yo voy a hablar con Juan Que en definitiva es dueño de todo esto ¿Mm? Sí, sí Hágame el favor Vuelva a su trabajo Está bien ¿Quién era ese? No sé Uno de los tantos empleados de Juana Hay tantas cosas que cambiaron en esta casa Vení, acompáñame Cristian, te estaba buscando ¿Qué pasa? Tengo que pedir tu favor Prométeme que me vas a ayudar Primero decí mi favor Prométeme, favor Prométeme, favor Rámete Si siempre te ayudo Dale, ¿qué querés hacer? Hay que sacarle un jo a Agustín No sabés el enano Tiene una camioneta todo terreno a control remoto Y la mostró el enano ¿Qué hay que hacer? Esperamos a que se duerma Y cuando se duerma Atacamos ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bájense, Darí! ¡Pero no te vieron tan bolivianitos! ¡Está en bolivianitos! ¡Y ocho cuartos! ¡Bájense! Les dije que no volvían a subirse a este árbol Disculpe Te disculpe Pero no disculpo nada Gasto toda mi plata En medicamentos para curar este árbol Me levanto a la noche Para darle la medicina Es lo único que tengo yo en esta vida Y a ustedes no les importa nada ¡Fuera de aquí! Bueno, está bien No hay para decir por así ¡Fuera de acá, dije! ¡Fuera de acá! ¡Fuera de acá! ¡Fuera de acá! Y por qué antes llegan a tener que estamos acá los matos Pero deja de tirar mala onda, ¿eh? ¡Fuera de acá! 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 Por esta noche nos vamos a quedar acá Pero mañana bien temprano nos vamos Sí o sí. ¿Qué? ¿Vos? ¿No te ha dormido en tu casa? No, mi abuela está durmiendo y no se va a dar cuenta que yo falto. Qué lástima que nos peleamos con el abuelito. Ahora debíamos encontrar un lugar tan lindo. María. No pienses más en eso. Ahora dormí que mañana tenemos que madrugar, ¿sí? Buenas noches. Qué suerte que te tengo a vos. Me haces tanta compañía. ¿Qué escribiste en ese libro? Todo lo que nos falta. No me quiero olvidar de nada. Y hecha. Ay, qué lindo dibujito. ¿Viste vos? ¡Rompés! Es una porquería. ¡Pará! ¿Por qué lo querés romper? ¡Se ha reeligno! Mirá. ¡Dámelo! No. Bueno, está bien. Con una condición. ¿Cuál? Que hagas otro dibujito. Pero para mí. ¿Un dibujito de qué? Del árbol del abuelito. Y del granero. Este lugar es tan lindo que no me lo quiero olvidar nunca. Viejo amigo, pasa. No te des por vencido. Pasa. Viejo flojo. Ya no está pa' que los críos se suban a tus espaldas, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Cómo me gustaría sentir otra vez la fuerza de tus ramas! Y ver todas las hojas verdes, verdes y brillantes. Otra vez esos sabandillas, caray. ¡Ay, Dios mío! ¿Abuela? ¡Eh! ¡Hola! ¡Andela! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Mi vida! ¡Qué sorpresa tan linda! Pero, escúchame, ¿cuándo llegaron? Llegamos hoy y los chicos ya se durmieron, pero yo no aguantaba las ganas de venir a verte, así que... ¡Pero, pero qué feliz que me haces, mi vida, qué feliz! ¡Ay, caray! Vení, 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 vení. Vamos a charlar un poco, ¿eh? Me vas a contar cómo la pasan en la casa de Juan. No, pía, no me pidas que lo despidas, Joaquín. Es imposible. ¿Por qué es imposible, Juan? Porque sí, porque no... No, 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 imposible es hablar con vos hoy. ¿Por qué decís eso? Porque nada de lo que yo quiero tiene sentido para vos. No es así. Sí, sí es así. Te hablo de la decoración de la casa y no me escuchas. Te pido que lo saques, que lo eches a este viejo inútil. No sirve para nada, Juan. No, mi opinión no tiene importancia para mí. No es así, no es así, no es que tu opinión no tenga importancia para mí. Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Qué? La casa... La pongo en tus manos, haces lo que quieras. ¿Eh? No, no escuches bien. Que la casa la pongo en tus manos. ¿En serio? Bien, señor. Ay, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Está bien. Primero la casa. El viejo me ocupó más adelante. Ay, ay... Seguro que en la casa de Juan todo está bien. Sí. Sí. Sí, mis primos son re buenos, por suerte. Bueno, menos mal. Me alegro mucho. Una pena menos. ¿De qué hablas? De este viejo amigo que... ...se me está muriendo de a poco. ¿En serio? Ajá. Qué lástima. Es tan lindo. ¿Sabés qué? Mis amigas no me creen cuando les digo que mi abuelo tiene un árbol adentro de su casa. Ah, claro. Qué lógico. Pero bueno... No te creen, este árbol, ¿o sabés qué es? Sabe toda la historia de mi vida. Mi papá me contó que compraron el terreno nada más que porque estaba el árbol, ¿verdad? Ah, sí, claro, por supuesto, ¿verdad? Cuando venimos acá con tu abuela, lo único que había era ese árbol. Y ahí mismo nosotros decidimos construir acá nuestro hogar. Empezamos con el granero. Y acá nacieron Juan y mi papá, ¿no? ¡Ay! Te dije que me esperara así la cocina. ¿Por qué querés? No aguanté los nervios. ¡Shh! Seguro que el hino no está durando por las cuatro cosas. ¡Shh! 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 Te voy a contar a papá que me quieran robar. ¿Eh? Eh, me agarro el sueño. Mejor me voy a mi cuarto porque... Sí, sí, yo también. Hasta mañana. ¡Uff! ¡Shh! Sí, acá. Acá se criaron. Hasta que la vida lo llevó por otros caminos. Parece mentira. Que hoy no tenga a ninguno de los dos. Pero, ¿a Juan lo tenés? No, hija, no, no. Es como si no lo tuviera. Tu tío Juan no es la persona que yo crié. Él cambió mucho cuando murió la mujer. Bueno. Pero nos tenés a nosotros. Sí, mi vida, sí. Claro que sí. Ah, y si no fuera por este carácter perro que tengo... Estaría también con los otros chicos. ¿Con qué chicos? Unos chicos que traté muy mal, que les grité, que los eché. Me porté como un tonto con ellos. Y bueno, y si lo reconoces, ¿por qué no les pedís perdón? Y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!